Mi nombre es Paula María Bartol, soy Diputada Nacional de la República Argentina, mandato cumplido 2005-2009-2009-2013. Presido el capítulo de GOPAC Argentina desde hace dos años, que trabajo activamente en ello y también soy vicepresidenta del capítulo regional de Latinoamérica de GOPAC. Me involucré en política desde hace más de 26 años, empecé desde muy chica, convencida de que para cambiar la realidad de los que más lo necesitan, había que estar desde dentro del poder y también creo que las mujeres debemos participar activamente en la vida pública, y por eso mi compromiso desde hace tanto tiempo y mi convicción de que para cambiar un país y mejorarlo, hay que estar en el día a día. En el último índice que dio Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción en los países, del 0 al 100, siendo 100 la percepción de menor corrupción y 0 la de mayor corrupción, la Argentina está en el puesto 106 sobre 177 países con 34 puntos. Esto quiere decir que en nuestro país la corrupción es alta, es endémica, está dentro del sistema. En el poder ejecutivo observamos la falta de control y el uso discrecional y arbitrario de los fondos públicos. En el poder judicial vemos cómo se archivan las carátulas, las causas contra los funcionarios públicos o se rechazan las mismas. Y en el poder legislativo vemos la falta de transparencia, por ejemplo, en la carencia de concursos públicos para la entrada de sus empleados. Además, nos damos cuenta que en la sociedad hay una pérdida total de la confianza debido a la corrupción. La gente cree que es normal que exista la desviación por un camino correcto y además hay una pérdida de respeto hacia el funcionario y hacia el par mismo, creyendo que a costa nuestra los demás se están beneficiando. Mi primera experiencia con la corrupción fue cuando siendo muy joven empecé en un trabajo político de un legislador local de mi ciudad y al poco tiempo me llamaron para decirme que no vaya más, que preferían no trabajar con mujeres. Es decir, la propuesta era pagarme sin trabajar. Me pareció realmente choqueante, más allá de un tema muy machista, claramente en un tema de corrupción. Es decir, ofrecerle a alguien pagarle un sueldo público sin trabajar. Por supuesto que lo que hice fue renunciar y esta fue una experiencia muy fuerte que dejó muy marcada mi carrera y a partir de allí ser absolutamente exigente con la gente que trabaja en el Estado, cumpliendo horarios y fundamentalmente cumpliendo con el resultado de su trabajo. El primer logro del capítulo nacional de GOPAC Argentina fue la altísima convocatoria y apertura en la reunión de distintos legisladores de diversos sectores, puesto que en Argentina la política se encuentra muy dividida. Diría que hay una profunda grieta y nosotros pudimos lograr superar esa separación, convocarnos a todos y empezar a trabajar en un manual de ética, ya que en la legislatura nacional ni senadores ni diputados cuentan con una comisión que se dedica a los temas de ética parlamentaria y en eso estamos trabajando. Ser parte de un capítulo regional de GOPAC significa la apertura, significa el diálogo con otros países que tienen las mismas problemáticas que la Argentina. Nosotros pudimos realizar en noviembre y diciembre del 2012 un seminario donde estuvieron presentes siete países, donde trabajamos herramientas comunes para lograr mayor transparencia, para también alcanzar mejores controles y eso nos mantiene unidos hasta el día de hoy, compartiendo problemáticas y experiencias que nos enriquecen. Siendo miembro de GOPAC, principalmente espero que en mi país la corrupción no sea tomado como algo normal, como algo de la vida diaria, sino como algo que es un problema grave que hay que solucionar y que también no solo hay que atacar la corrupción, sino la impunidad que se desprende de la corrupción. A nivel político lo que deseo es que tomemos mayor conciencia los legisladores y sigamos trabajando profundamente en las herramientas con las que contamos aquí y en el resto del mundo para poder ser más eficientes y eficaces a la hora de combatir la corrupción y además creo que debemos aumentar la conciencia sobre la importancia de los funcionarios y la obligación que ellos tienen de rendir cuenta a la ciudadanía. La gente debería saber que GOPAC tiene un altísimo compromiso en su lucha contra la corrupción que puede encontrar en nuestra página que es www.gopacnetwork.org y además nosotros ya tenemos configurados 50 refugios en todo el mundo y vamos por más porque creemos que gran cantidad de legisladores todavía están sin integrar nuestra ocupación, pero seguramente con muchas ganas de participar en los instrumentos y en las herramientas que tenemos a disposición que hacen a la transparencia y a la remisión de cuentas para combatir la corrupción. Nosotros también estamos trabajando en el resto del mundo para ser más y mejores legisladores. ¡Gracias!